Música Trae al destino marcado, el miedo no conoció Desde chico fue valiente, las armas las dominó Su nombre es Pedro Villegas, de respeto es el señor Con su treinta y ocho escuadra, siempre lo miran llegar Tiene mano temblorosa, nadie le puede gritar Por eso es muy respetado, por donde quiera que va Varias muertes se le achacan, en Chihuahua y Culiacán Dicen que cuatro avionetas, tiene para traficar Más nada le han comprobado, esta es la pura verdad Tiene muy buenos amigos, pero enemigos también Su cabeza tiene precio, la mafia ya está tras él Más no han podido agarrarlo, pues se sabe defender Ya me despido cantando, solo les quiero decir Que ese gallito es muy fino, su gente lo dice así Nunca lo verán huyendo, Pedro siempre estará aquí Varias muertes se le achacan, en Chihuahua y Culiacán Dicen que cuatro avionetas, tiene para traficar Más nada le han comprobado, esa es la pura verdad Esta es la pura verdad Más nada le han comprobado, esa es la pura verdad Gracias.